holis mis plebeyos les comento que se han preguntado que por qué bella graba este ha hecho el contenido de sus hogares porque no o sea estoy tratando de mostrarles a ustedes como soy para que conozcan un poco más de mí y también decirles la verdad que no he podido salir a hacer lo que ustedes me han visto hacer por el motivo de que estoy muy recortada en la situación económica pero bueno eso no me impide para seguir demostrándoles a ustedes la clase de persona que soy y bueno este para las personas que dicen que el mismo vestido que se te va a hacer carne pues no tiene que ver nada el caso si este uno no es cierto el de lunes el del martes el del miércoles el del jueves y el del viernes y el sábado y domingo están sus a decirles que por ejemplo es que no es que que no es que no es que no es que tengan más que son los únicos que tengo con los únicos que ando no o sea no soy la gran cosa es muy sencillo no tengo que estar aparentando lo que no soy y demostrarles a ustedes que que yo pienso que la prenda o una ropa no hace a la persona lo que hace a la persona es acá su acto sus acciones y pensar de cómo es eso hace una persona no porque me vean con este vestido que por ejemplo lo utilice tres veces a la semana eso no me quita la sencillez no me quita que 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 bella sea lo que es no sé lo que ver no por andar con el mismo vestido en ese güey ni siquiera se cambia el mismo vestido de siempre pues si van a estar diciendo que es el mismo vestido de siempre que se me va a hacer carne que si no tengo otro para cambiar pues le digo que no 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 tengo más yo no es único es lo único por eso siempre trato de variarlo pero es que es lo único que tengo también dales a entender que que o sea soy así que a mí no me gusta ser facción faccionista o sea hacer exhibición no yo soy muy sencilla no no soy que creída grandad hacer o que ver esas cosas no van conmigo así que yo les recomiendo a todos mis plebeyos que si usted me ve que hay con este vestido bravo hoy y pasando tres días el mismo vestido no quiero que me ande diciendo hoy se te va a acercar por favor no quiero eso ya por favor basta si así como les muestro que son mis únicos vestidos que yo tengo es porque son los únicos a mí no me da vergüenza de mostrarles lo que soy están conociendo a bella la plebella poco a poco la están conociendo no es cero que ver con lo que ustedes se imaginan o se cranean a la cabeza también decirles que solo tengo un par de zapatillas que me comentan que el único par de zapatillas es el único par de tacos por favor ya ya pero bueno una vez una persona me dijo que que siempre nos vamos a encontrar en la vida este con personas totalmente que piensen negativamente yo quiero personas que piensen positivamente y me ayuden a mejorar nada más